El siguiente es el listado de las primeras doce Hoy era participante del primer animal de la cuarta serie libre Con el número uno, Alfredo Lerdón y José Troncoso en Baqueana y Corralón Con el número dos, Francisco Carreño y Pablo Carreño en Nata y Esperanza Con el número tres, Juan Carreño y José Donoso en Chaparri de Huizcacho Con el número cuatro, Mauricio Fuentes y Maximiliano Fuentes en Trejoneo y Insolente Con el número cinco, Luis Herbera y Augusto Navarro en Doña Bárbara y Llobisna Con el número seis, Roberto Orellana y Sebastián Orellana en Laguna y Albertino Con el número siete, Sergio del Pino y Marcelo Quezada en Casero y ha llegado Con el número ocho, Juan Tobari y José Gilberto en Mapuche y Pántaro Con el número nueve, Francisco Barías y Franco Toro en Estreno y Buena Mosa Con el número diez, Catalina Cornejo y Julio Vargas en Trago Amargo y Pintosa Con el número once, Sergio Morales y Clemente Ramírez en Embajador y Maliciosa Y con el número doce, Juan Martínez y Cristian Medina en Amarrón y Malpensada Al segundo llamado vamos a hacer de ingreso a la media luna para dar inicio a la cuarta serie libre Descargador de Corrales y Portero, presentarse en la media luna Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el número 2 de la Asociación Antecosta y Valle, Francisco Carreño y Pablo Carreño, Hernández y Esperanza. Con el número 3 de la Asociación Antecosta y Valle, Francisco Carreño y José Donoso en Chaparrito y Huizcacho. Con el número 3 de Juan Carreño y José Donoso en Chaparrito y Huizcacho. Con el número 4, Mauricio Fuentes y Maximiliano Fuentes en resgoneo e insolente. Con el número 5, Ulises Vera y Augusto Navarro en Doña Bárbara y Huizcacho. Con el número 6 de la Asociación Antecosta y Valle, Roberto Orellana y Sebastián Orellana en Laguna y Albertina. Con el número 7 de la Asociación Antecosta y Huizcacho. Con el número 7 de la Asociación Antecosta y Valle, Sergio Delpino y Marcelo Quezada en casero y ha llegado. Con el número 8 de la Asociación Antecosta y Valle, Juan Tobay y José Gilberto en Mapuche y Cántaro. Con el número 9 de la Asociación Antecosta y Valle y Valle de Colchagua, Francisco Paría y Franco Toro en Estreno y Buena Mosa. Con el número 10 de la Asociación Antecosta y Valle, Catalina Cornejo y Julio Vargas en Tragomargo y Pintosa. Con el número 11 de la Asociación Antecosta y Valle, Sergio Morales y Clemente Ramírez en Apaucador y Maricioso. Con el número 12 de la Asociación Talagante Sur-Poniente, Juan Martínez y Cristian Medina en Amarrón y Malpensada. Capataja Pegue y las Culleras a la Piñadero, que estrictamente prohibió trabajar caballos en la pista. Mantener en todo momento las baterías despejadas. El primer animal de la cuarta serie libre se corre a las vueltas en el Apiñadero. Todo golpe indebido será castigado. Con el llenado de la manga de Capataz. Esta serie entrega 3 premios para la serie de campeones. Vamos parando con el golpe de Capataz para dar inicio. Capataz para dar inicio. que está canto y con la canción y con la ala el chiquillo está ganando y triste y con la ala y con la ala y con la ala de mi nación y con la ala 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 ¡Gracias! 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 la linga lo mejor pasa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Felipe, colorele una linda, está buen mejor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 en el final y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y aquí una pancita, con la podera callar La estrella infelicita, con la carrera lograda La estrella infelicita, con la carrera lograda Corre de campeón, a casa de los niños 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 Nunca vayamos a tirar el mío. ¡Vamos! 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 Vamos Corran Corran dando inicio a la cuarta serie libre De la asociación entre Ipota y Valle Alfredo Lerdoni, José Tramposo Embaguean y Corralón A la cuesta Carreño, Carreño Carreño y Donoso se preparan Fuentes y Fuentes Un sentido homenaje A nuestro guapo chiqueno Un punto bueno Aquí me tienen señores Yo les vengo a demostrar Aquí me tienen señores Yo les vengo a demostrar Que a un guazo bien entallado La idea lo puede igualar Que el guazo es un hombre honrado Valiente pero sencillo Para enamorar su frienda Parece dulce membrillo Soy guazo, guazo, guazo Antes tomo el chilenazo Soy guazo, re contra guazo Re bueno pa'l esquinazo Mi hijita le chumpo el lazo Le cambio un beso Por un abrazo Mi hijita le chumpo el lazo Le cambio un beso Por un abrazo Rebora por un abrazo Cero punto A la levante de bandera un punto malo. Y vas a patear la cueca, bueno, como chileno, a brindar es buen amigo. Y como tigre palazo, pero eres bien recomendido. Por el acuillero número dos de la asociación entre Costa y Valle, Francisco Carreño y Pablo Carreño, y esperá a la puerta Carreño y Donoso, fuentes y fuentes, se prepara Bereina Agármela. Un punto bueno. Por un abrazo. Dos, con dos manos. Dos, con dos. 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 Y en la cancha un punto malo. y un punto malo más pérdida de carrera al otro lado del animal no sé por qué así será pero esto me pasa a mí te digo que no quiero tener en el cuerpo y no te cuento cuando el día llegará y te cuento con él pero no te hice grito y no te cuento y no te cuento y no te cuento ay, como quisiera darte un besito dártelo de a poco y a poquitito ay, como quisiera darte un abrazo o darte un abrazo ay, que rico, bueno darte un bellísimo dártelo a las manos así es el más rico pero no te enoje si son puras bromas no ves que soy o así la regalora repicaron la queso fuera zona dos puntos malos se habrá ocurrido cinco puntos malos por la cuillera número tres de la asociación entre gota y valle Juan Carriño y José Donosa en Chaparrito y Huizcacho a la puerta Fuentes y Fuentes Vera y Navarro se preparan oh, Oriyana y Oriyana la voy oh, Oriyana y Oriyana la voy punto bueno punto bueno ay, como quisiera darte un besito dártelo a la boca darte un abrazo comerte un abrazo ay, que rico puede darte un pedido dártelo a las manos así es el más rico pero no te enoje y son puras bromas no ves que soy o así te regalona repicaron la queso a la o o o o o Se lo montó. Dos puntos malos. Cargada Correo, tres puntos malos. Corrolatullero número cuatro de la asociación Entre Costa y Valle, Mauricio Fuentes y Maximiliano Fuentes, entre Joneo e Insolento. A la puerta, Beli Navarro, Orellana y Orellana, se preparan el pibí que salga a la vuelta. Vuelta atrás en el apiñadero, un punto malo. Es por lo mañoso, no sé si es por lo niñado, no sé si es por lo rengoso, o bien por lo enamorado. Por lo que se esquía, donde voy, donde voy, igual que el pibón en el perro. Yo no sé en qué me, yo no sé en qué soy, que soy un guasto chileno. No sé en qué me, yo no sé. ¡Vamos con tus manos! ¡Vamos con tus manos! Y yo no sé que me conocen que soy, que soy un huaso chileno. ¡Vamos con tus manos! 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 ¡Suscríbete! 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 Cada vez que considero Que en el mundo nada tendrá Me pongo a pensar muy triste Si despedimos a mi vida Cada vez que considero Hay muchas que te dicen Por vos me muero Yo no te digo nada Cero punto Por vos me muero Ay, 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 mi llanto Si te quiero, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, si ahora vamos a comprar unos micrófonos de... Para... como se llama, para... Para estar conmigo. Talentario, talentario. No, muy malo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero hace mucha voz, eh. Buenas sonadas, doctor. Tómalo. Te voy a la corrida de punto malos, por el acuyere número seis de la asusación entre costas y valles, Roberto Orellana y Sebastián Orellana en Laguna y Albertina. A la puerta del Pino y Quezada, Toal y Gilberto se preparan. Vaya, si no, no la voy. Un punto bueno. Vaya, si no, no la voy. 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 Vaya. ¡Cero punto! Cabello derecho en la zona de postura, ¡Cero punto! Cabello derecho en la zona de postura, ¡Cero punto! Cabello derecho en la zona de postura, ¡Cero punto! Cabello derecho en la zona de postura, ¡Cero punto! Cabello derecho en la zona de postura, ¡Cero Valle y Valle Colchagua! Francisco Feria y Franco Toro en estreno y Buenamos a la puerta Cornejo y Vargas Morales y Ramírez se preparan Martínez y Medina de Aguay No hay ojos más detillados para mirar que los míos No hay ojos más detillados para mirar que los míos porque miran insistentes donde son algo así porque miran insistentes donde son algo así ven las marchitas llevo el alma y ven las marchitas lleno por el alma las ilusiones que un día vida mía me forjara cero puntos en la lajada y un punto malo el abandono la recibida vida mía me forjara ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Con mis ojos tengo rabia Con ellos he de reñir Con mis ojos tengo rabia Con ellos he de reñir Porque siempre han de mirar Lo que no han de conseguir Porque siempre han de mirar Lo que no han de conseguir Las penas marchitas Quiero poner al alma Las penas marchitas Quiero poner al alma Las ilusiones que en día Vida mía me forjara Las ilusiones que un día Vida mía me forjara Dos puntos malos Corre la corrida Seguí puntos malos Corre la... Capataz autoriza el jine del caballo Que salga a la valla luna Aquí están Cucari Y sus corraleros Mi alma Y como digo Y se fue Vamos Correto Por el acuillero número 10 De la asociación Entre Conta y Valle Catalina Cornejo Y Julio Vargas Adentraba a Margo Y Pintós A la puerta Morales y Ramírez Martínez y Medina Se preparan Rojas y rojas A la guay Estijera en la viñera Un punto malo Te quiero a ti No voy a dar tiempo de nada Te quiero a ti Solo de haberte perdido Te quiero a ti Solo de haberte perdido Te quiero a ti Y no puedo incertidumbre Te quiero a ti De saber cómo habrías sido Te quiero a ti No me arrepiento de nada Como volver el tiempo Hay amor para escucharte Cuando, 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 silencio Hay amor Quieres hablarme Como volver el tiempo Hay amor para escucharte Quieres hablarme Hay, sí Hay amor De tus besones Pero indiferente Hay amor Con mis canciones Espero tu regreso Hay amor Quiero tus besos Tijera en punto malo 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 por culpa de un mal buena zona, dos puntos malos para poderla sufrir que fuerzas hay que tener me entregué mi corazón sin vivir las consecuencias de mi querer se burló el pícaro sin conciencia pero no importa así es mi suerte señora, pase mi un trago señora, pregarte a mi naranjo el naranjero que pase mi un trago luego curarme quiero no 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 con la acullera número 11 la Asociación Entre Costas y Valles Sergio Morales y Clemente Ramírez el embaucador y Maliciosa a la puerta Martínez y Medina rojas y rojas se llaman cortis y moreno la vuelta Música Cabalgando la tarde bajo el sol de un sentimiento sonrojada la bananilla los brazos de un te quiero cantan alegre a las horas bajo el al lado un sombrero cantan alegre a las horas bajo el al lado un sombrero un punto, bueno Música 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 Carola Correo, tres puntos buenos Coral Aguillera número 12 De la Asociación Talagante Sur Poniente Juan Martínez y Cristian Medina En amarrón y malpensado A la puerta, rojas y rojas Ortiz y Moreno se preparan Ortiz y Alarcón a la vuelta Bajo el ala de un sombrero Y el amor se hace eterno Bajo el ala de un sombrero Mira como canta la tarde a reboles Mira como baila la brisa al pasar Mira como canta la tarde a reboles Mira como baila la brisa al pasar Mira como juega la luna en el cielo Mira como siembra el amor de verdad Mira como canta la tarde a reboles Mira como baila la brisa al pasar Mira como juega la luna en el cielo Mira como siembra el amor Y el amor de verdad Los enamorados Mira como you say Here in the city Con tus manos te quise Es el recuerdo más lindo Del amor que tú me diste Corriendo en la media luna Me acompaña paso a paso Porque es el mejor adorno Que tiene mi traje cuazo Que tiene mi traje cuazo Allá va, allá va Nos fuimos compadres Cuide que el oído no vaya a pasar Se ponemos finos pa' ser los mejores Seremos campeones Pa' que le digo más Se ponemos finos pa' ser los mejores Seremos campeones Dos puntos malos Corriendo en la carrera Corriendo en la carrera Cuatro puntos malos Corriendo en la carrera Número 13 de la asociación Entre costas y valles Máximo Rojas y Jaime Rojas En amoroso y Don Flor A la puerta Ortiz y Moreno Ortiz y Larjón Se preparan Vilches y Cádiz a la huella Que ataje el novillo Que ataje el novillo fiel Ganando los puntos buenos Si la suerte favorece Si los caballos responden Se ponemos por vidas nobles Que solo sean de trece Que solo sean de trece Allá va, allá va Nos fuimos compadres Cuide que el novillo no vaya a pasar Nos fuimos vino Pa' ser los mejores Seremos campeones Pa' que le hizo más Nos fuimos vino Pa' ser los mejores Seremos campeones Pa' que le hizo más Un punto bueno Se empieza a correr el champio Las polleras se preparan Son las mejores que comen Esta serie de campeones Las cantoras son sonadas Con el arco Cero punto Alegrando las corridas Con sus hermosas sonadas Con sus hermosas sonadas Allá va, allá va Nos fuimos compadres Cuide que el novillo no vaya a pasar Le ponemos vino Pa' ser los mejores Seremos campeones Pa' que le hizo más Cero punto Le ponemos vino Pa' ser los mejores Seremos campeones Pa' que le hizo más Cero punto Carola Corrido Un punto bueno Sabido es que en el amor Hay que confiar demasiado Así es bonito Por la cuillera número 14 De la asociación Valle Colchagua Miguel Ortiz Llego Juan Moreno En el lunes y el manteado A la parte de Tilla Alarcón Vichicay Se preparan Sotomay Yoseo Y a la vuelta Yoseo 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 Un punto bueno Un punto bueno También andas picando De amor en amor lo pasa Como el picaflor volando De amor en amor lo pasa Como el picaflor volando Bueno Que sea solo tu amor Que queden en tu boca y cancillos No hagas tu muerta flor Que simboliza inconstancia No pongas... Al tranco con el novillo, Capatá De una pasión ligera Verás que seguramente Te paguen de igual manera Verás que seguramente Te paguen de igual manera Pica, pica, pajarito Significa de esta tu vida Para llevarse a la sierra De la flor más encendida Para llevarse a la sierra De la flor más encendida Al igual que el pajarito También andas picando De amor en amor lo casas De la cultura, punto malo De la cultura, punto malo De la cultura, punto malo Carrera corriera, cuatro puntos malos Por la cuellera número 15 De la asociación Valle Colchagua Barceló Ortiz y Jesús Alarcón En Pistoso y Luna Nueva A la puerta Vilches y Cabiz Otomén y Osorio Se preparan González y Avilés a la vuelta Como que voy curando Con un vaso de agua al vidente Como que me voy curando Como que me caigo Ay mamita, no sé lo que traigo Como que me caigo Y un modo de una pichera Mentira y se acertar Voy que conmigo No hay como va, oiga Un punto bueno Como que me voy curando En el despacho de Teresa Como que me voy curando Con un vaso de cerveza Como que me voy, como que me voy Cero punto Ay mamita, no sé lo que traigo Con un vaso de una pichera Mentira y la verdad Porque conmigo no hay novedad Cero punto Cerraban las inscripciones Para la cuarta serie libre Como que me voy curando En la pila muy cerquita Dos puntos malos Como que me voy curando Con un vaso de chichita Como que me voy, como que me voy Como que me caigo Cada corrida un punto malo Con la guillera número 16 De la asociación Bahía de Conchagua Wilson Virch y Carlos Cabez En capricho y tornado A la puerta Sotomay y Osorio González y Avila Se preparan CPD Rivero Salahue Cortero Cortero Maldito Cortero Maldito Cortero Un punto malo Un punto malo Un punto malo El novillo Cuarto bandera De salida Un punto malo Salida Corre 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 Salud Vente Lunar Estabia derecho En la bajada O CERO Uant Un punto malo cabello derecho en la tejada 0.0 por la corrida 0.0 por el acollera número 17 de la asociación entre costas y oye Segimundo Sotomén y Maike Losorios en discreto y espíritu a la puerta González y Avilés 7 de primero se preparan González y Hugo Sálova ¡Vamos! ¡Un punto bueno! ¡Un cero punto! 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 ¡Un cero! 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 cero punto ¡Vamos! 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 Carlos Corrido cuatro puntos buenos por el agujero número 21 de la asociación entre costas y valles José Martínez, Elías Bureta en Tinterillo, Guingán a la puerta Muñoz y Viñeda la bella y Peña Rosa se preparan y no libera la vuelta un punto bueno dos puntos manos el amor del hombre viejo es todo suerte y arrefecho el amor del hombre viejo es como pasto en barbecho no dejan comer ni comer no dan frutos ni provechos si pichoncito mío de mi corazón tú me has robado el alma ay, qué dolor tú me has robado el alma ay, qué dolor ay, qué dolor no, 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 no ay dos puntos manos dos puntos manos no, 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 no y, quéetry Para la corrida, tres puntos malos. Para la corrida, número 22, de la asociación entre costas y valles, Julián Muñoz y César Vineda, en mesonero y nominado. A la puerta, Cabello y Piñalosa, Pineda Rivera, se preparan guerrero y guerrero, la huella. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Lo mejor, pa' mi chiquillo, es lo que tengo bien visto. Lo mejor, pa' mi chiquillo, es lo que tengo bien visto. A eso es su padre viejo y no es ningún egoíso. A eso es su padre viejo. Andrés Salida, un punto malo. Carrera corrida, cero punto. Corrala guillera, número 23, de la asociación entre costas y valles, Roberto Cabello y Federico Peñalosa, en Guayacán, segundo y comar. A la puerta, Pineda Rivera, Guerrero y Guerrero, se preparan y así le digo a la huella. Que vengan. Que vengan aceksosaba, que llengan y tossabal, que teams con chiquillos, venggan con argotas, que tal las Maybellons, la … Lleggas sin cariñaza, que siguen y dependiendo. NPC Fol 팀, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no me plestro. Es carne compañera. Lo mejor para mi chiquito, es lo que tengo bien visto. Lo mejor para mi chiquito, es lo que tengo bien visto. Para eso su padre tiene, y no es ningún egoízo. Para eso su padre tiene, y no es ningún egoízo. ¡Ahora sí que sí, mi chiquillo! ¡Una, se la ponga, se la fue tomadita, mierda! ¡Cero punto! ¡Dos, con tomados! Carola Corrido, tres puntos malos por la huellera número 24 de la asociación entre Cotas y Valle Patricio Pino y Eliga Rivera en Cinchón y Donal a la puerta, Guerrero y Guerrero Díaz y Leiva se preparan Moya y Moya la huella Moya la huella Moya la huella Un punto bueno Dos puntos malos Moya la huella Moya la huella Moya la huella Míguela, míguela Míguela, míguela Míguela, míguela Míguela, míguela, míguela Moya la huella 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 Estás para quererte y pa' besarme, mi corazón flechaste, solo al mirarme. Estás para quererte y pa' besarme, solo al mirarme ahí sí, el control perdí. Esa parte te dije, lo que siento por ti, que me hiciste cielito, ay, mi madranito. Todos con tomanos. Para el acolido, cinco puntos malos, por el acolero número 25 de la Asociación Entrevalles de San Pedro, Cristian Guerrero y Cristian Guerrero en Benito y Encontrado. A la puerta, Díaz y Leiva, Moya y Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. A la puerta, Díaz y Leiva, Moya y Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. A la puerta, Díaz y Leiva, Moya y Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. A la puerta, Díaz y Leiva, Moya y Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. A la puerta, Díaz y Leiva, Moya y Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. A la puerta, Díaz y Leiva, Moya y Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. A la puerta, Díaz y Leiva, Moya y Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. A la puerta, Díaz y Leiva, Moya y Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. A la puerta, Díaz y Leiva, Moya y Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. A la puerta, Díaz y Ceca y Pug. A una puerta, Díaz y Leiva, Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. En el centro, antes de la vuelta, Díaz y Leiva, Moya y Moya, se preparan, y Sané Contreras a la vuelta. Tijera en la cancha, un punto malo. ¡Ese corazón! ¡Ah, piensa en su montura! ¡Quién del pincho está adornada! ¡No te alentas con destreza con sus buenas atacadas! ¡No te alentas con destreza con sus blancos! 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 ¡Y Sammy Contreras se preparan! ¡Saso y Arellano la huella! ¡No te alentas con destreza con sus blancos! Tuvo un punto bueno Tuvo un punto malo Mi amor, las mujeres se conquistan No te quiero hacer sufrir conmigo Ya no insistas No te quiero hacer sufrir conmigo Ya no insistas Traición en el corazón La pasión de tu insistencia La obsesión de ser mi amor Juega con tu inteligencia Con un candado cerré Las puertas a mis deseos A tu fama de ser infiel No me vengas con rodeos Cierda o te dijeron sí No me vengas conmigo No me vengas conmigo De quien vengas conmigo Y yo no me vengas conmigo No, 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 no. No me vengas conmigo ¡Si alrededor, me dieron sí! Vamos, 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 vamos Y discutaste de ellas, yo te digo la verdad, seré tu beca la estrella, te entregaré mi cariño, mi amistad verdadera, no te enamoré de mí, yo no soy tu primavera, no te enamoré de mí, yo no soy tu primavera. Te traicionó el corazón, la pasión de tu insistencia, la obsesión de ser mi amor, jugar con tu inteligencia, como encantado seré, las puertes de mis deseos, a tu sabadeas ser infiel, no me vendas con tu dedos, Te traicionó el corazón, La pasión de tu insistencia Tierra, punto menos Tierra, punto malo Carola Corrida, punto malo Corre la cuillera número 27 de la asociación entre Costas y Valle Sebastián Moya y Sebastián Moya en escogido y tormento A dar la vuelta Lizana y Contreras, Aso y Orellana se preparan rojas y rojas a la vuelta Un punto bueno Fuera y sana, dos puntos malos Mi compadre San Isidro, por cincuantos ojos El viento canta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Que se va y crece el alineo Con este gusto del cielo No dio suelto a la tajera, dos puntos malos Mi corazón al sentirte me hace triunfo al cherejo Tendrás que venir conmigo por lo derecho a los chuecos Porque yo te necesito como un acero en un año seco Que la tierra está de fiesta y hace saludo con la lluvia Que la tierra está de fiesta y hace saludo con la lluvia Cero punto Carrera corrida, tres puntos malos Por el acullero número 28 de la asociación entre Costa y Valle Luis Lizana y Camilo Contreras en Margarita y La Farrera A la puerta, Aso y Orellana, rojas y rojas se preparan Tiene un miliateguo a la barra Ollantos ojos secan Vien! 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 Tiene e Voice Internacional Vuelta a trajer en la piñera de los puntos malos. Vuelta a trajer en la piñera. 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 Más atento a la cuerda, el corredor. Corriendo, vamos. Tres puntos buenos. Moreno acento a la cuerda, Ruiz Taile y Grinchilla viene. Y a la baile dos bellezas, son Carrasco y Salazar, que vienen con Calechambio. Mientras Monza y Beli Morales, desenvolvan sus chamantos. Mientras Monza y Beli Morales, desenvolvan sus chamantos. Más atento a la cuerda, a la cuerda, a la cuerda, a la cuerda, a la cuerda. Estupendo, un diametro. Más atento a la cuerda, a la cuerda, a la cuerda, a la cuerda. Linero, mis filles, mayores, masaban, me dino a tu... Don, retómalo. Mídele, entonces, al final y de calle, me nega Florín y Aguirre, Río Sejo, Brotarabia, Yacos y Gómez Rivero y alguno que se me escapa. Yacos y Gómez Rivero y alguno que se me escapa. Le jale un novillo malo, afírmate bien mi cuacho Si no te pasa el palpillo, seguro vayan los cachos Cuidado señor curado, predije con el ejército Para que un niño anda mirando, apeguese el rey sabento Para que un niño, camináminos, apeguese el rey sabento Fíjense que dentro veo Pasó algo particular, aunque ustedes no lo crean Dijeron un punto malo, un punto malo más, perdida de carrera Al otro lado del animal Ahora vuelto a las casetas, nos vemos el otro año Ahora vuelto a las casetas, nos vemos el otro año Le jale un novillo malo, afirmate bien mi cuacho Si no te pasa el palpillo, seguro vayan los cachos Cuidado señor curado, predije con el ejército Barco Miriam está mirando, apeguese el rey sabento Barco Miriam está mirando, apeguese el rey sabento Cabrón Correo 5 puntos malo, Correo la Cuyera número 30 De la asociación entre Costa y Valle Granato Rojas y Diego Rojas en Falde y Medellín A la puerta Pini Milotegua, Guajardo y Guajardo se preparan, Molini y Cornés, Valhoy. Un punto bueno, y en la cancha un punto malo. Cero un punto. Soportaría todos los castigos, porque mi voz te voy a soportar. Un punto bueno, y en la cancha un punto malo. Las liposas me agarran el pecho, en tus brazos me quieren porque te arreglan. Los suspiros me salen de mi alma, hasta el cielo deben de llegar. Es tan grande lo que hoy voy diciendo, que el pensarte me hace cantar. Críeme los ojos, que quiero que sepas, que te hablo con la verdad. No te vayas, te pido llorando, que mis labios te quieren besar. Aunque en el invierno me queme por eso, en las llamas voy a caminar. Aguantaría todos los castigos, porque mi voz te voy a soportar. Mírame los ojos y quiero que sepas, que te hablo con la verdad. No te vayas, te pido llorando, que mis labios te quieren besar. Aunque en el infierno me queme por eso, en las llamas voy a caminar. Aguantaría todos los castigos, porque mi voz te voy a soportar. Aguantaría todos los castigos, porque ella es deprimida y va a acá. Gracias. ¡Voy! 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 la dejada a un punto malo. Cero punto. La recorrida de dos puntos malos, con el acuellero número 33 de la Asociación Entre Costa y Valle, Juan Molina y Agustín Cornejo, una amistosa de Puñete. A la puerta Milatejo y Cornejo, Carreño y Carreño se preparan, Valenzuela y Gutiérrez. Un punto bueno. Un punto malo. Un punto malo. Pone tu caminar y tus dolores, sobre el campo sembrado lleno de flores. Abro mi corazón, las penas mías, y mi campo prestan. ¡Voy! 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 Ho, ho, ho! ¡Voy! ¡Tenga yo! Silencio! ¡Cero punto! 2 puntos malos 2 puntos malos coronacuillera 1, 34 desde la asociación entre costas y valles Patricio Vilantejo y Pedro Cornejo Encantinero y Río Bravo A la puerta Carreño, Carreño Valenzuela y Gutiérrez Se preparan Álvarez y Vargas Salaway Un punto bueno Cero punto Pero en el próximo encuentro Esto no es casualidad Es algo vivo y eterno Este es el mensaje de amor Este es el mensaje de amor Que nos dejaron los viejos Solo punto Todo punto bueno Carreño 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 Punto malo Corre la huellera Número 35 De la asociación Entre costas y valles El vino Carreño El vino Carreño Y Diego Carreño En el piteado y copiteado A la puerta Valenzuela y Gutiérrez Álvarez y Vargas Se preparan Pagames y Pagames Pagames Salagüe ¡Muyen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí está el día de los tácticos. Y aquí está el día de la mañana. Ahí está la noche. Y aquí está la noche. Y aquí está la noche. Pero después acabamos aquí como cada año. Y aquí está la noche. Pero ¿cuándo queremos? ¿Ahora? Eh, no, un rato. ¿Cuándo? 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 Está el segundo toro. Si lo hace le prefería. Si, que más la gran mera ha hecho. A la hija habrán el reto. Salve con su entrisa. Apoyo si, que más me acuerdo. Y cuando ya sería noche. La bruja trabados en su ar. Se corre suerte. Y sale ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para mí no hay amor, no hay ese dispuesto a mi madre Por la cullera número 40 de la asociación entre costas y valles Fernando González y Víctor González en Caldita y Rescate A la puerta Valenzuela y Correa, Moreno y Moreno se preparan Ole y Llana y Ole y Llana la voz Que alberta mis sueños, igual que a mí Si no querés, mejor que alberta ¡Vamos, Pedro Pinto! ¡Pícale, pícale, diablo! ¡Por derecho y por fuera! ¡Pícale, diablo! ¡Pícale, pícale! ¡Un punto bueno! ¡Pícale, pícale, diablo! ¡Ya, pícale, diablo! ¡Pícale, pífernus! ¡Pícale, pícale, diablo! ¡Qué? ¡Pícale, pícale, diablo! Caramba, y también por fuera. A la collera, sí, allá va y huaso acampado. Recorre Chile entero, caramba y el enamorado. Brindemos un pinto, allá va y por Pedro Pinto. ¡Ay, qué bueno! Tijero, un punto malo. 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 Corriendo por esos canjos. Sentir la divierta, el sonido de los canjos. Tijero, un punto malo. Tijero, un punto malo. Sentir el sonido de la divierta, el sonido de los canjos. Tijero, un punto malo. Tijero, un punto malo. Tijero, un punto malo. Corre la collera, número 41 de la asociación entre costas y goyes. Vete a Palmenzo y Ricardo Correa. El sencillito y con Quito. A la puerta Moreno y Moreno Orellana y Orellana se preparan Silva y Fuenzalí Un punto bueno Ya te cansaste de mi potro Este caso de los años Que no en paz te van pasando Cero punto Vamos a ir por otro de tiempo Si un trojemos con estos campos Deja escuchar la palabra Que van cantando Cero punto Cero punto Tres puntos buenos Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corera cuillera número 42 De la asociación entre costas Y luego oye Francisco Moreno y Manuel Moreno En jornalero y Aucapán A la puerta Moreno y Orellana Silva y Fuenzalí Se preparan López y Cáceres a la huelta Cero 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 Y que era la primera atajada, los puntos malos. Y que era la primera atajada. Y que era la primera atajada, los puntos malos. Y que era la primera atajada, los puntos malos. Y que era la primera atajada, los puntos malos. Y que era la primera atajada, los puntos malos. Y que era la primera atajada, los puntos malos. Y que era la primera atajada, los puntos malos. Y que era la primera atajada, los puntos malos. Y que era la primera atajada, los puntos malos. Dírenos adiós. Y... 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 Segundo. 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 Y la pilladora, un punto malo. Nada más de tu caballo de palo, nadie te va a desmoronar. Solo que se quedara sin nada, si usted te enero. Solo que se quedara sin nada, si usted te enero. Solo que se quedara sin nada, si usted te enero. ¡¡Ah! ¡Ah! 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 Deber mi vieja montura, soñar montada en un tronco. No vuelvo a correr en barras, no vuelvo a aguantar mi empeño. Y te voy un reciclo lo que he quebrado en el suelo ¡Está bien, cuánto malo! ¡Ley, le voy un reciclo lo que he quebrado en el suelo! Diez años que mi montura duerme soñando en rodeos Diez años que ando de pie por cumplir un lamento Diez años que ando de pie por cumplir un lamento Por cumplir un lamento Y te voy un reciclo lo que he quebrado en el suelo A la angustia de amar no se puede llamar No se puede llamar corazón de mujer Y si un día el amor no es el vivo pulgón Y en ardece el vivir Y hace suave el dolor De su mismo sufrir Como flor sin olor Como flor sin olor Cero punto Cero punto Que no sabe entregar Y en ardece el amor no se puede llamar No se puede llamar A la angustia de amar no se puede llamar Claro, recorrida, cinco puntos malos Corren dando término al primer animal de la cuarta serie libre La cuillera número 46 de la asociación entre costa y valle Manuel Acevedo y Luis Reyes En tormenta y regatea Y si un día el amor No es el vivo pulgón Quien ardece el vivir Y hace suave el dolor De su mismo sufrir Un punto Un punto bueno Un punto bueno Sin olor Quien merece El amor Un punto malo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, punto buenos! Atajada no definida, cero puntos Capata de Corrales se inovió a la manga Carrera corrida, un punto bueno En consecuencia, terminó el primer animal de la serie Y de acuerdo al reglamento El segundo animal Lo corren en doble de los premios Malos empate en el último lugar Si es que se ir hubiera En esta oportunidad, seis cuelleras De dos puntos buenos hacia arriba Y son las siguientes La cullera número seis De Roberto Orellana Y Roberto Orellana Y Sebastián Orellana Con dos puntos buenos La cullera número once De Sergio Morales y Clemente Ramírez Con tres puntos buenos La cullera número diecinueve De Patricio Cepeda y Juan Rivero Con cuatro puntos buenos La cullera número veinte De Ramón González y Cristóbal Bozo Con cuatro puntos buenos La cullera número veintiocho De Luis Lissana y Camilo Contreras Con dos puntos buenos Y la cullera número cuarenta y uno De Cristian Valenzuela y Ricardo Correa Con cuatro puntos buenos Total, seis cuelleras Que disputarán el segundo animal De la cuarta serie libre De la cuarta serie libre De la cuarta serie libre ¡Gracias! 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 Vamos corriendo, corriendo a inicio del segundo animal de la serie, la cuñera número 6 de la asociación entre Costa y Valle, Roberto Orellana y Sebastián Orellana. En Laguna y Albertina con dos puntos buenos. A la puerta, Morales y Ramírez. Semeda y Rivero se preparan, González y Bozo a la baita. ¡Gracias! 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 ¡Orgaz! ¡Suscríbete! 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 Lo vio suelto en la tajada, dos puntos malos. Caribe de corrido, tres puntos malos. Corre la cullera número 20 de la asociación entre Cotas y Valle. Ramón González y Cristóbal Bozo en Noaya Puro y Tornado con cuatro puntos buenos. A la puerta Lizani Contreras. ¡Valle, Sol y Correa! ¡Siempre paran! ¡Valle, Sol y Correa! ¡Siempre paran! En la cancha de San Juan, parado de algún lado, no la llevo a Colorado. La playa es un ciento veinte, la llevo en zona corta. Está listo el juez, conviene el gritón, apuesta el caballo, apuesta el señor. Si gana la lleva, le doy la corta. Apuestas que vienen, apuestas que van, ya viene, ya viene, deje el abrazar. Primero la llevan, la vieron ganar. El juez muy nervioso, apenas habló. Me ven a la hierba, pero no por favor. ¡Valle, Sol y Correa! 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 Ya se van por los dominos, los guasos hablando bar. Ya tienen a la semana, el tema va a conversar. La revancha está segura, y este a la uña será. Los metros, o menos serán doscientos, y otro gallo cantará. Está listo el juez, también el gritón, apuesta el caballo, apuesta el señor. Si gana la lleva, le doy la corta. Apuestas que vienen, apuestas que van, ya viene, ya viene, deje el abrazar. Primero la llevan, oyeron ganar. El juez muy nervioso, apenas habló, primero la llevan, pero no cortó, pero no cortó. Cero punto. Cero punto. Quien te bautizó con suelo, no adivinó tu destino. Debió de ponerte cruz, y por apellido estímulo. Debió de ponerte cruz, y por apellido estímulo. Debió de ponerte cruz, y por apellido estímulo. que diga una esquina verde y la otra y la otra y la otra porque te asignó da un punto malo carga corrida dos puntos malos con el acuillero número 28 de la asociación entre gotas y velle Luis Lizane y Camilo Contreras y Margarita y La Farrera con dos puntos buenos a la puerta Valenzuela y Correa última acuillera del segundo animal que te la ves dicha vida a no tener otro nombre que te la ves dicha vida vengo a levantar por el bar un pañuelito celeste que diga que me olvidarte aunque la vida me cueste que diga que me olvidarte aunque la vida me cueste aunque la vida me cueste sin tu amor yo te juro así perdona si te olvidamos y todavía no vuelvo perdona si te olvidamos y todavía cero 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 Pero que ya te olvidas No 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 te olvidas